El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Estaba con una tía y de repente la tía me dice Espérate que me voy a poner una cosita Y yo yo, ay, un liguero Y me dice, no, en la boca Yo ya me estaba poniendo con una moto Y me dice, es uno de esos multiplicadores Del placer y tal Y va la tía y me aparece como un aparato Para los dientes Y yo digo, pero mujer, mujer Pues una noche que no te los pongas No te va a pasar nada Y me dice, si cada vez que follaste con uno Me los quitaste los dientes No si me iban a hacer nada en la vida Y es que las tías creéis que estamos tan obsesionados Es eso los tíos Que pensáis que podemos hacerlo en cualquier circunstancia O en cualquier situación Y no es verdad, no es verdad Yo por ejemplo, el día aquel de la Super Bowl Cuando se le salió la teta a Janet Jackson Si llega a tener pelos en los pezones A mí me corta el rollo, vamos Yo soy una persona muy sensible Una cosa que me corta el rollo muchísimo Por ejemplo Es que una mujer me engañe Si, pero no con otro hombre No, no, no Que me engañe con el sujetador Si, con las tallas Hay mujeres que te engañan con las tallas Son como Pues como cestas de navidad Si, tú empiezas a desempaquetarlas Y todo emocionado Empiezas a sacar relleno Y relleno Y relleno Y al final que te quedas Un par de piñones Hola No, no Vosotros lo tomáis a cachondeo Pero, ¿qué diríais vosotras Si te ligas con un pavo así Que tiene un culito estupendo Le he quitado los pantalones Y lleva las nalgas llenas de bolas De papel higiénico O sea No es lo mismo Bueno, otra cosa que nos corta mucho el rollo Es irse a la cama con una piba Y darte cuenta De que usa la misma colonia Que tu madre Eso te da un bajo Bueno, no sé Ten la sensación de que cuando acabes Te va a mandar a recoger el cuarto ¿No? O peor, peor aún Peor aún Que si no lo haces bien Te diga después Ay, ahora cuando venga tu padre Te vas a entregar Claro que no hace falta Que uses la misma colonia Que tu madre Para que una tía Se aparezca a tu vieja Porque si Porque ahí te vas a estar todo el rato Diciéndote Eso no se dice Eso no se hace Eso no se toca Que más que con tu madre Parece que estás con Serrat En la cama Bueno, yo preferiría acostarme con Serrat Antes que con otras tías Que coño Hay que reconocerlo Joder, es que No sé cómo decirlo Joder, que son frías Coño Que más que con una tía Parece que estás con un copiloto de rallies ¿No? Dice Sí, sí Gozo Gozo Muy bien Perfecto Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo retengo Lo retengo Lo retengo Aguanta Aguanta Sí, sí Fase mesetaria Activación del punto G Sí, sí Aguanta ahí Sí Arras Oh, oh, oh Sí, me llegó Oh Claro que Siempre será mejor eso Que no que te diga eso De Trata de encontrarlo Por Dios Trata de encontrarlo Bueno Ya el colmo de estos casos Es que estoy con una piba así Y de repente El vecino de al lado Estoy con una piba Ahí montando un escándalo Ahí Que dice Pero qué coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Para qué esté tan contenta? Darle la razón No Pero Bueno Otra cosa a mí Que a mí personalmente Me corta bastante el rollo Es hacer el amor Con las mascotas ¿No? ¿Verdad? Con las mascotas mirando Quiero decir Vamos Que tú estás con una piba De repente Dale que te pegue Y aparece su gran danés Se mete encima de la cama Se ve Y tú le dices Bueno y este ¿Qué pasa? Tiene que estar aquí Y dice No es que cuando me oye gritar Piensa que necesito ayuda Y ataca Sí pero No te preocupes Que tú como estás haciendo A ti no te va a atacar Tranquilo Sé que hay mujeres muy malas ¿Eh? Como haces No pero ya A mí lo que ve Esto es una cosa muy personal Que me pasa a mí Esto me pasa a mí Y es que a mí me corta mucho rollo Llegar a casa con una piba Que te ha invitado a su casa ¿No? Para tener un rollete con ella Y que de repente Ves que la tía ha llenado la casa De velas Y de incienso Que parece que vas a ir A follar con San Pancracio No sabe En un momento dado Ya lo tienes claro Si no sabes Si llevarte a la cama O echarle 5 euros En la caja de los zapatos O ponerle una rama de perejil En el sobaco Pero bueno Si superas el punto místico Ese Bueno pues te vas a la cama Con la piba Y tal Ojalá pues De repente va la tía Y te pone De música de fondo A Kenny G Dios mío A Kenny G Por favor Y encima la tía va a ver Y te sube encima Y te dice Ay insultame Llámame guarda Y yo pensando Más que guarda Me tendría que llamar Hortera Kenny G Para follar No lo pone Ni Álvarez Cascos ¿Qué va a ser lo próximo? Au te canta A Disney No de verdad Es que las mujeres Pensan que no tenemos sensibilidad Los hombres somos Unas personas muy sensibles Que necesitamos Que nos traten Con mucho tacto Con mucho tacto Yo por ejemplo Sueño con un mundo En el que los hombres Nunca volvamos a escuchar Esas palabras Esa frase Que nos dicen las mujeres De Anda Quítate los calcetines Antes de métete en la cama ¿No? Buenas noches amigos ¡Suscríbete al canal!